Muy linda tarde a todos nuestros suscriptores del canal de YouTube Hoy les queremos anunciarles que tenemos para ustedes una excelente sorpresa Y es que si te suscribes a nuestro canal e invitas a 10 de tus amigos Podrás ser acreedor de estos premios que te mostramos acá abajo Con tan solo ser suscriptores del mismo Muchísimas gracias por estar pendiente semana tras semana A nuestras informaciones y a nuestro canal Queremos con esto pues darle nuestro cariño de regreso Así que corre la voz a todos tus amigos y familiares Para que sean acreedor de estos excelentes premios ¡Feliz semana!